Hola, soy Mariana Alzate Sanzuval, me desempeño actualmente como líder de pruebas y una apasionada más por este tema del aseguramiento de la calidad del software. En estos 10 minutos quiero que sumes un vistazo a la arquitectura de automotrización de pruebas y esta arquitectura que hoy les presento hace parte de la certificación de tester automation de la ICTQI para los que quieran ahondar un poco más en este tema. Esta arquitectura que nos propone por capas nos permite un enfoque estructurado y modular para construir una solución de automatización. En esta arquitectura que estamos viendo en pantalla, no nos presenta un framework como tal o un patrón de diseño o herramientas en específico. Nos está indicando simplemente que separemos por capas nuestras pruebas, en este caso la capa de generación donde tengo mi diseño manual y mis modelos de prueba. Una capa de definición donde tengo mis escenarios de prueba o casos a ejecutar, mi set de datos y librerías donde tengo sus espacios comunes a utilizar. Y una capa de ejecución para hacer el rastreo como tal de la ejecución, la auditoría de errores y un resultado y unos reportes de la ejecución. Y una capa de adaptación donde tengo todas aquellas herramientas o aplicaciones que van a intervenir en todo este proceso de mi ejecución como lo pueden ser simuladores, emuladores, bases de datos, protocolos, servicios, APIs o demás aplicaciones que tengan que intervenir. Garantizamos con esto ciertos principios que respaldan el desarrollo y el mantenimiento de una implementación de automatización como lo es la responsabilidad única. Donde cada componente tiene una sola responsabilidad y un solo objetivo y a su vez el principio de segregación de interfaces donde es mejor tener componentes con un objetivo independiente que un componente general que tenga múltiples usos. Como esto tenemos un ejemplo con las herramientas de record and play, esas herramientas de grabar y reproducir que no tienen una estructura o una arquitectura como esta en la que en una sola clase nos define los test case, el test de datos, el resultado de una ejecución y con esto pues no tendríamos unas pruebas mantenibles en el tiempo al no tener toda esta arquitectura. Hasta aquí podemos concluir que una arquitectura genérica de automatización de pruebas la ejecución y la adaptación de la prueba. A partir de esta arquitectura ya podemos usar diferentes frameworks, el cual se adapte más a mi proyecto e implementar herramientas y procesos por cada una de estas capas. Recordemos que un framework es una combinación de procesos que me establece en un marco de trabajo. En automatización tenemos siete tipos de frameworks y una cantidad de herramientas en el mercado disponibles que se acoplan a estos siete tipos de frameworks. El primero que tenemos es el linear automation, que es el linear automation que se ha hablado ahorita, herramientas de grabar y reproducir que no son malas como tal y que en algún momento nos pueden servir como estrategia, tal vez en una automatización en la que requeramos una regresión muy pronta que nunca va a ser modificada, no hay que darle mantenimiento y nos puede ayudar en este caso a este tipo de frameworks. En el mercado tenemos pues el linear automation, en su momento, ranorex y catalan se acoplan a este tipo de frameworks. Tenemos también el modular base testing, es el siguiente framework, es basado en una programación orientada a objetos, su trabajo se basa en la extracción y es aquí donde creamos scripts diferentes e independientes por cada test, por cada funcionalidad que se representan en módulos. Es lo que tenemos herramientas en el mercado como Selenium WebDriver, como Cypress, como Tskate, en el que ya no grabamos y reproducimos, sino que generamos scripts por cada funcionalidad, por cada test. El siguiente framework es el library architecture testing que consiste en determinar cuáles pasos son comunes, esos que siempre hacemos uso de una automatización, un login seguramente, siempre vamos a usar una funcionalidad por la que siempre tengamos que pasar en algún momento para ejecutar esas pruebas y estos se generan funciones en una biblioteca para llamar luego cada uno de sus scripts y no tener que estar escribiendo y escribiendo código cada vez que necesitamos hacer estos pasos. El siguiente framework es el data driver que se recomienda en casos en que se pruebe la misma funcionalidad con un set de datos muy amplio. Eso lo que hace es que separa la lógica y el set de datos en un Excel o en un CSV y lo que hacemos es que en la lógica le indicamos que recorra ese archivo por fila columna, que tome cada uno de los datos y ejecute esas pruebas n veces, las veces con tantos datos que tengamos en el Excel. El siguiente framework es el keyword driver que se extiende o se hereda del data driver, también son pruebas basadas en palabras clave y lo que hace es separar los datos de prueba y conjuntos de palabras clave y escenario para ser reutilizados. El siguiente framework es el behavior driver que es el más usado, tal vez el más escuchado en el mundo de la automatización. Es un marco de desarrollo orientado al comportamiento donde se generan pruebas de aceptación a partir de unas anotaciones propias del lenguaje scripting de Jerkin, el dado, cuándo y entonces, que es llevar esos escenarios de prueba que normalmente usamos, transcribirlos en este contexto. Un dado serían las precondiciones, un cuándo sería la acción a ejecutar y el entonces sería el resultado esperado. En el mercado tenemos diferentes aplicaciones que podemos hacer uso de con este framework, como es el scriptumber, jvhade, specflow para el mundo.net y Yara para JavaScript. Y tenemos, por último, el hybrid testing framework, que es la combinación de dos o más frameworks. Muy común, pueden ver en una arquitectura que tengamos el modular-based testing, combinándolo con el data driver, cuando tenemos un manejo de datos muy amplio. Y para finalizar, ya que conocemos la arquitectura genérica, las cuatro capas recomendadas para una implementación, estos siete tipos de frameworks para usar según la necesidad de cada proyecto, hablemos un poco de patrones de diseño, pues ni más ni menos, son formas estandarizadas de resolver problemas y nos dan un estándar para escribir código. El más conocido, tal vez, en este mundo de la automatización, el más usado es el phone, el Facebook, el model, donde las páginas web se representan como clases. Y los elementos de la página, sea un testbox, un label, un botón, se convierten en variables. Este patrón lo que nos recomienda es que separemos los objetos de prueba, estos objetos que mapeamos del don, y los test en clases separadas. De acuerdo, que es lo que no haría, en este caso, una herramienta Record and Play, en la que en una sola clase combina todos estos elementos, tanto de pruebas como de los objetos. Y el Journal Parent, o Screenplay, que es el código, es también ahorita muy usado, más conocido como Screenplay, es un código de prueba que separa en más preocupaciones, por decirlo así, segrega más las pruebas, que en Face of the Model, este separa por objetivos, por tareas, por pantallas, por acciones, cumpliendo con el principio de responsabilidad única que hablábamos ahorita, en la que cada módulo, cada componente, tenga una sola responsabilidad objetivo. Y el principio Open Close, donde esta entidad, cada una de estas entidades que creamos, estén abiertas para su extensión, para su herencia, para ser usadas, pero cerradas para ser modificadas. Bueno, con esto espero dejarles una visión global y general de una arquitectura, de sus frameworks, de patrones de diseño, de principios, para que empiecen a distinguirlos, a indagar y a ahondar en el tema. Recuerden, la referencia usada hace parte de Syllabus, para la certificación Tester Automation Engineer de la ISPQB, ahí pueden encontrar y ampliar toda esta información. Muchas gracias.